No puedo negar que solo tu puedes ser un amor un gran placer No puedo negar, no puedo negar que sin ti se escapará toda mi felicidad No puedo negar, no puedo negar que por ti me enamoré, de alegría hasta lloré No puedo negar, tu eres hoy mi dulce amada, toda mi alegría La que le hace falta a mi fantasía, la pasión que ayuda a sobrevivir Yo soy un ser apasionado que ama al transparente, un loco alucinado Si por consecuencia un caso complicado y sin entender Ay amor, apoyas en mi la cabeza y me besas así Te obliga a pensar hoy en ti, que hacer de mi Y nos acercamos más para poder vivir Ay amor, quizás esté lo cierto este loco corazón Y dejaré que él dirija toda mi pasión Porque sé que hoy la vida es nada sin ti Tú eres hoy mi dulce amada, toda mi alegría La que le hace falta a mi fantasía, la pasión que ayuda a sobrevivir Yo soy un ser apasionado que ama al transparente, un loco alucinado Y por consecuencia un caso complicado y sin entender Ay amor, apoyas en mi la cabeza y me besas así Te obliga a pensar hoy en ti, que hacer de mi Y nos acercamos más para poder vivir Ay amor, quizás esté lo cierto este loco corazón Y dejaré que él dirija toda mi pasión Porque sé que hoy la vida es nada sin ti Porque sé que hoy la vida es nada sin ti